Abusadora No voy a llegar a su corazón Si lo he intentado de mil maneras Ella no me deja, ella no me deja Yo la quiero de vera Porque vale la pena Tu risa es como un sol de primavera Que alumbra la esperanza de pensar Que un día la pueda conquistar Porque vale la pena Yo la quiero de vera Esa mujer yo sé que De alguna manera Oye bien, tus ojos me tienen loco mamá Tu cuerpo me desespera Yo sé que, de alguna manera Que la mañana, en la tarde, en la noche, en la esquina Ya te digo que, de los muchachos se lleva Esa mujer yo sé que, de alguna manera Ay pero tu cuerpo sensual y pierna Criminal, criminal Está bien dura la nena Esa mujer yo sé que, de alguna manera Es lo que yo quiero es probarle tu rico cuerpo, tu rico bombón de arena Esa mujer yo sé que, de alguna manera Ahora sí Ahora vengo, a la terrífica Acabando Un piano, que es sonido ¡Es rey! ¡Es rey! Quiere ver, cosa buena, quiere ver Sin ti no puedo vivir, la vida, la vida, la vida No puedo seguir así, no, no, no Quiere ver, cosa buena, quiere ver Y si tú me pides la luna y son las estrellas A tus pies yo las pondré Quiere ver, cosa buena, quiere ver Yo te digo, quiere ver, déjame Dame todo tu cariño, mujer Quiere ver, cosa buena, quiere ver Eh, quiéreme, cosita rica Quiéreme, cosita buena Quiéreme, cosa buena, quiéreme Quiere ver, cosa buena, quiere ver Para encontrar, cápa, dólares Quiere ver, cosa buena, quiere ver Quiere ver, cosa buena, quiere ver Juntos son las esc없itas, por ver Juntos son las estrellas Quiere ver, cosa buena, quiere ver